¡Hola amigos del canal Random! Parece que no tuvisteis suficiente con el último errores de esta saga, así que vamos a continuar con la quinta parte. Hoy hablaremos de... Resident Evil 5, Venganza o Retribución. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con una escena hacia atrás y un resumen express de lo acontecido en las cuatro películas anteriores. Al final va a resultar que nos podíamos haber ahorrado el verlas. En fin, tras el resumen, vemos la escena correctamente. Me llama mucho la atención que Alice sea capaz de atravesar el cristal blindado de los jets disparando unas monedas, cuando vimos en la cuarta película que ni las balas eran capaces de atravesarlos. Según parece, Umbrella ha borrado la memoria de Jill Valentine, la cual dirige el ataque contra Alice. En la cuarta película la vimos en los postcréditos cuando lanzaba el ataque. Aquí la volvemos a ver, pero con un uniforme distinto. ¿Te has cambiado antes de atacar? ¿O es que subió el alquiler del vestuario? ¡Ojo! Que luego veremos que el dispositivo del pecho también es distinto. De repente, Alice despierta en su cama y además de dormir con peluca, resulta que está casada con Carlos y tienen una hija. De buenas a primeras aparecen zombies en su casa porque sí, y Carlos intenta defenderse con una técnica de tensión, pero no sirve de nada. Así que viendo lo inútil que es su marido, comenzamos con una... ¡CADENA DE ERRORES! Alice bloquea la puerta del cuarto de limpieza con una estantería, pero las cajas que hay encima cambian en cada plano. Alice abre un agujero en el techo, pero cuando sube la niña el agujero ha crecido. Los zombies entran a romper la estantería, pero el cambio de plano ya no está rota, vaya misterio. Alice cierra la puerta mientras sujeta un bate con la mano izquierda. Al cambio de plano lo tiene en la mano derecha. Alice derrió un zombie con el bate de béisbol. Pero cuando sale de la casa ya no lo lleva, no lo entiendo. Sobre actuación Rodríguez la recoge en un coche y un camión les enviste. Pero la bicicleta que salió volando ahora está junto al coche. Alice despierta, es prisionera de Umbrella y Jill Valentine comienza a interrogarla. Pero alguien hackea los sistemas y Alice escapa. La escena de Alice con peluca era una simulación con clones, que solo sirve para que este vídeo llegue a los 10 minutos. Así que el director aprovecha para reciclar escenas de la cuarta película y cambiar de lugar las gorras de policía mientras Alice pelea contra Jackie Chan zombie. Los responsables del hackeo de sistema son Wesker y Ada Wong, los cuales están ayudando a Alice porque es la única esperanza de la humanidad. Esto ha perdido cualquier tipo de sentido. Wesker quiso matarla en la cuarta película, luego quiso alimentarse de ella. ¿Y ahora quieres salvarla por el bien de la humanidad? A ver tío, Paul Anderson, alma de cántaro, aclárate de una vez que en cada película contradices al anterior. Y el tópico que no falte. Como Ada Wong es oriental, sabe artes marciales. ¡Con dos cojones! Wesker les explica que está en un centro donde recrean brotes con el objetivo de vender el virus a otros países para usarlos como armas. Pero, ¿y todo lo que pasó en Raccoon City? ¿Y los ríos que se secaron en la tercera película y el planeta desértico? ¿Para qué seguir creando armas cuando casi no quedan supervivientes en el mundo? ¿Te has parado a pensar esto, Paul Anderson? ¡Es que no hay por dónde cogerlo! La base está en Rusia y Wesker ha preparado un equipo para rescatar a Alice, en el que están Barry, Leon Kennedy y el Michael Jordan de AliExpress. En la cuarta película vimos que estaban en Hollywood. Ahora mágicamente están todos en Rusia, incluido Luther, que ya me dirás cómo han sido capaces de encontrarlo, reclutarlo y mandarlo con un equipo a la Unión Soviética Zombie. ¿Y cómo es posible que Wesker siga vivo? Para llegar al punto de rescate tienen que pasar por varias zonas que simulan ser distintas ciudades donde realizan sus pruebas. Me sorprende que solamente manden a 5 personas para rescatar a Alice. Pero bueno, da igual. Uno de ellos es un hacker que logra manipular el dispositivo de entrada, aunque vemos que son diferentes en cada toma. Otro es un tío con coleta que solamente está ahí para que lo maten, ya que no dice ni una sola frase. La Reina Roja intercepta la señal de Wesker y vuelve a tomar el control de los sistemas, así que Alice y Ada se dirigen hacia el punto de reunión. Recordemos que La Reina Roja era la inteligencia artificial psicópata de la primera película. Pero, ¿qué pasó con la inteligencia artificial de la tercera? Mira, aquella que iba a ayudar a Alice a fabricar una cura. El director debe ser amnésico, porque no me lo explico. La primera zona es la de Times Square, donde aparecen un par de verdugos que intentan matar a las chicas, pero no lo consiguen. Aparte de que Ada tiene balas infinitas y mucha prisa porque se les acaba el tiempo, ¿por qué no subís en un vehículo y salís de la zona rápidamente? Mientras tanto, el equipo de rescate está en la zona de Rusia, donde se enfrentan a un ejército de soldados rusos zombies, que, a ver... No, como broma ya está bien, pero es que aún falta media película. En la siguiente zona, Alice encuentra a uno de sus clones muertos y a una niña llamada Becky que la confunde con su madre, pero La Reina Roja las localiza. Se suponía que tenían mucha prisa por salir de allí, con lo que no tiene mucho sentido que pierdan el tiempo yendo a casa de la niña a por su mochila. A la salida le esperan varios soldados de Umbrella, también Jill Valentine y los clones de unos viejos conocidos. Es imposible que hayan podido clonar a Olivera, puesto que murió en una explosión y estaba infectado. Rain se había convertido en zombie, con lo que habrían clonado un zombie. Y el calvo, pues está ahí de relleno. Pero, ¿qué sentido tiene meterlos de nuevo en la saga forzando el guión? ¿Estaban sin trabajo o qué? Ada distrae a los soldados de Umbrella mientras Alice escapa, pero antes le da unas gafas y una pistola que dispara un garfio. La Rodríguez dispara un proyectil que se divide en varios explosivos. Mientras tanto, a Ada le da tiempo de verlo, agarrar una ametralladora, disparar al suelo para hacer un agujero y dejarse caer por él antes de que lleguen los explosivos. Sí, claro, y yo me lo creo. Es ciencia ficción. Cállate. Leon y compañía consiguen escapar, pero aparece un leaker gigante que mata al hacker, aunque Alice llega justo a tiempo para rescatarlos. El cómo sabía Alice dónde estaban exactamente es un misterio. Al igual que también lo es el por qué el leaker mató al hacker, cuando vemos que atrapa a todas sus víctimas. De la nada aparecen los zombies rusos disparando. Incluso hay uno que hace un caballito con la moto. A ver, zombies rusos que saben disparar, que hacen acrobacias con motocicletas. Nadie vio lo ridículo que era esto, en serio. Eh, lo mejor de la escena es el zombie que dispara con el lanzacohetes y le da a una furgoneta, la cual atraviesan con el coche. Pero vemos que la habían fijado al suelo para que no se moviera. ¡Bravo! Alice continúa oyendo de los zombies motoristas, pero ahora vuelve a aparecer el leaker gigante que les persigue. Volvamos atrás. Cuando Alice golpeó al leaker, vimos que el coche estaba intacto. Luego aparecieron las marcas de sus garras en el lateral. Pero ahora, al saltar por la rampa, ya no hay marca de garras. Esperad, que aún no hemos terminado. Cuando se mete en el metro, derriba los andamios atrapando al leaker y vuelven a aparecer las garras. ¡Realismo! ¿Por qué había marcas de garras cuando el leaker nunca golpeó el coche? Alice se reúne con Becky y el clon bueno de Michelle Rodriguez, y como no saben dónde ir, se ponen las gafas que le dio Ada que revelan la salida. Al momento, llegan al ascensor, pero la reina roja ha cortado la electricidad, y sin venir a cuento, aparece el leaker gigante que se lleva a la niña. ¿Por qué? Encima, mata al clon bueno de la Rodriguez, y aparece el arma que le dio Alice a su lado, cuando antes no estaba ahí. Alice decide ir al rescate de Becky se enfrenta al leaker, derrotándolo con mucha facilidad. Mientras iba a su encuentro, se acordó que la había herido anteriormente. Pero ya sabéis cómo es esta película, ahora estoy herido y luego no. Con el leaker en el suelo, Alice saca a Becky de su encierro y se la lleva de allí. Pero ¿cómo le dio tiempo a construir eso? ¿Y de dónde ha sacado los otros cuerpos? El club malvado de Rain amenaza con matar a Ada si Barry no se rinde, pero aunque les hace caso, igualmente le disparan. Tenían como rehén a la chica, y han esperado varios minutos de tiroteos antes de usarla. ¿No podíais haberlo hecho antes en lugar de esperar a que maten a casi todos vuestros soldados? Alice y la niña se topan con un montón de clones digitales y tras eliminar definitivamente al leaker gigante, se marchan de allí. Total, que el tiempo se agota, y los explosivos y los conductos de ventilación crean una reacción en cadena que arrasa con todo. No queda muy claro cómo Leon y Luther consiguen subir por el ascensor, ya que la Reina Roja había cortado la corriente eléctrica. Quizás quieren que creamos que ha sido con el impulso del agua, pero da igual, justamente donde se ha parado aparece Alice con la niña. ¡Casualidades random! Cuando por fin parecía que iban a escapar, un submarino ruso los embiste y vuelca el vehículo donde huían. Comienza el enfrentamiento final. Michelle Rodriguez se inyecta un parásito de la plaga y se vuelve rápida y furiosa, matando a Luther de un puñetazo. Mientras tanto, Alice consigue quitarle el dispositivo a Jill Valentine, la cual le ayuda a pelear contra la Rodriguez. Pues aquí tenemos otra contradicción. En la cuarta película, Alice le quitó el dispositivo a Claire, y seguía sin recordarla. Había perdido la memoria, pero en cambio aquí, Jill se acuerda perfectamente de quién es. Alice dispara alrededor de los pies de Rain y consigue que Hielo ceda y que se hunda en el agua helada. Entonces aparecen los zombies, que saben nadar, y se hacen un casteller bajo el agua, impidiendo que escape el clon malvado. Ya en el helicóptero de rescate, Leon le mete la mano a Ada Wong, pero esta no se deja. ¡Abusador! El helicóptero los lleva directamente a la Casa Blanca, donde Wesker le inyecta el virus a Alice, con la excusa de que ella es el arma que necesitan. Pero vamos a ver, pellizca bombillas, ¿cómo quieres que combata contra todos estos zombies, monstruos y derivados, eh? Y la pregunta nunca respondida, ¿dónde demonios están Claire, Chris y Burger? ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Samuel? ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Spiderman? ¿Es de Sony? ¡Toma pinchazo, traidora! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!